Contra todos los pronósticos, Javier Milei no fue el gran ganador de las elecciones en Argentina. No ganó en primera vuelta como vaticinaba en su espacio político y algunas encuestas, ni tampoco fue el candidato más votado. Ese lugar estuvo reservado para Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato por el peronismo hoy agrupado bajo el nombre de Unión por la Patria. Massa obtuvo alrededor del 36% de los votos, un poco más, y Javier Milei un poco menos del 30%. Por su parte, bastante más abajo, con el 23%, se ubicó Patricia Bullrich, que competía por Juntos por el Cambio, que es la otra gran fuerza opositora en la Argentina. Juntos por el Cambio también es conocida como el Macrismo, porque su líder es o era Mauricio Macri, el expresidente de la nación. ¿Cuánta gente participó de la elección? 77,6%. Es una elección moderada, teniendo en cuenta que en la Argentina el voto es obligatorio y universal, y es además la segunda elección general con menos concurrencia desde la vuelta de la democracia en 1983. Sin embargo, votó más gente que en agosto, cuando fueron las elecciones primarias. ¿Qué pasa ahora? Hay segunda vuelta, hay ballotage, entre los dos candidatos más votados, que como decíamos recién son Sergio Massa y Javier Milei. El 19 de noviembre será esa elección, pero una semana antes, el 12, habrá un debate en la que los dos candidatos podrán mostrarle a la ciudadanía su modelo de país. Pero más allá de la presidencia, ¿cómo queda el reparto en el resto del territorio? Bueno, es interesante porque, si bien Juntos por el Cambio hizo una mala performance en las elecciones presidenciales, con un tercer lugar para Patricia Bullrich, tendrá a partir del 10 de diciembre una importante liga de gobernadores. Diez gobernadores de Juntos por el Cambio tendrán provincias a cargo en la nueva gestión. Por su parte, Unión por la Patria o el peronismo tendrá a cargo ocho provincias, mientras que el resto, en la Argentina son 24, estarán gobernadas por partidos vecinales o provinciales, más o menos afines a las grandes coaliciones y las fuerzas políticas nacionales. ¿Y el Congreso? ¿Qué pasa allí? Eso es interesante porque, por primera vez, un grupo de ultraderecha o de diputados libertarios, como se auto perciben, estarán tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la primera, con alrededor de ocho senadores, según el reparto de las provincias, y en la segunda, según el sistema DONT, con alrededor de 40. Esto es mucho o poco. Es mucho, sin dudas, porque no tenían casi representación en el Congreso, pero no alcanza ni para tener quórum ni para tener mayoría automática. Con lo cual, van a tener que negociar desde el espacio de Javier Milei con las otras fuerzas políticas para poder aprobar sus proyectos. No son los únicos. Ninguna de las otras dos coaliciones tendrá mayoría ni tampoco la capacidad de formar quórum. ¿Cómo sigue esto? Falta un largo trecho para la elección que se define quién va a ser el presidente, pero hay que tener en cuenta algunos datos. Dos tercios del país eligieron opciones de derecha o de ultraderecha, algo que va a tener que tener en cuenta Massa cuando le hable al electorado de cara a la elección de noviembre. Por lo pronto, ayer, los dos candidatos dieron algunas pistas de qué voto van a ir a buscar. Javier Milei salió a hablar primero y fue directo a apuntar al voto de Juntos por el Cambio. No lo dijo explícitamente, pero felicitó a competidores de ese espacio que habían ganado sus territorios y dijo que con el kirchnerismo y con el peronismo nunca podría hacer una alianza, con lo cual dio a entender que sí podría hacerlo con la principal alianza opositora. ¿Qué dijo Sergio Massa? Fue a buscar a la gente que votó en blanco, a la gente que no fue a votar, al radicalismo, que es un partido centenario, que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, pero que no podría votar por sus opciones democráticas, una opción de Javier Milei, y también a quienes votaron a las otras dos opciones que compitieron en octubre, la izquierda trotskista y el peronismo de la provincia de Córdoba. Falta un mes, vamos a ver quién es el próximo presidente de la Argentina, pero las opciones ya están sobre la mesa.